La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez con función de control de garantías a un hombre presuntamente implicado en el asesinato de su excompañera sentimental, ocurrido el 7 de octubre. Durante la audiencia, un fiscal de la seccional Valle del Cauca imputó al investigado el delito de feminicidio agravado, aunque el hombre no aceptó el cargo. Las investigaciones revelan que el día del crimen, el agresor se presentó en la casa de la víctima exigiendo la devolución de un obsequio que le había entregado semanas antes. En el momento en que la mujer intentó devolvérselo, el hombre la tomó por la fuerza y la atacó varias veces con un arma blanca. A pesar de ser trasladada a un centro asistencial, la mujer llegó sin signos vitales. La investigación indicó que las agresiones no fueron un hecho aislado, ya que el agresor había amenazado, insultado y vigilado a la víctima de manera reiterada, incluso después de haber terminado la relación. La captura del imputado fue efectuada por personal de la SIJIN de la Policía Nacional, quien lo detuvo mientras se movilizaba por un sector del puerto. Posteriormente, el juez determinó que el investigado deberá cumplir medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario.